La noche oscura el sol y la luna, las estaciones del año también. Un en su canto cuan fieles criaturas, por ver el suelo, cuan fieles es miel. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues, no lo prometes, grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me ames de emoción, que no me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi feliz reposión, y por los días me emparecerás. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues, no lo prometes, grande Señor es tu fidelidad. ¡Gracias! ¡Gracias!